Música Soy suave como la mantequilla, algo perverso, un criminal encubierto Es impresionante y con que tan amplio fui capaz de traer en tu corazón Pero no creas lo que ves, en el fondo soy tu perrito fiel Aunque brille no hay resplandor, me muero por tenerte a mi alrededor Soy suave como la mantequilla, algo perverso, un criminal encubierto Es impresionante y con que talante fui capaz de entrar en tu corazón Fue la culpa de mi mamá que me aprendió como debe ser Que me aprendió a brillar como una estrella Aunque nunca perder, como siempre es Música Pero no creas lo que ves, en el fondo soy tu perrito fiel Aunque brille no hay resplandor, me muero por tenerte a mi alrededor A veces creo en tus palabras sagradas Y creo pobre tonto que estás enamorada Pero te lo aseguro, aunque brille tanto Muero en confusión y entré en llanto Y vivo al ritmo de tus deseos Y paso a paso más que veo Bailando el tango que es la vida Me convertiste en mala partida Pero no creas lo que ves En el fondo soy tu perrito fiel Aunque brille no hay resplandor Me muero por tenerte a mi alrededor Aunque brille no hay resplandor Me muero por tenerte a mi alrededor Aunque brille no hay resplandor Aunque brille no hay resplandor Me muero por tenerte a mi alrededor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!